OVNI destruye 10 armas nucleares estadounidenses en silos, el gobierno silenció el ataque asegura capitán de la fuerza aérea de eeuu, un antiguo capitán de la fuerza aérea de eeuu ha roto una promesa de guardar silencio sobre un extraordinario incidente OVNI que supuestamente involucraba armas nucleares. El capitán David D. Schindel fue anteriormente un comandante de lanzamiento de misiles balísticos Minuteman I en el campo de misiles de Minot Air Force base en Dakota del Norte. En diciembre de 1966 se encontraba en una instalación de control de lanzamiento cerca de Mohal, Dakota del Norte, cuando ocurrió un incidente inexplicable. Afirma que un OVNI destruyó 10 misiles nucleares de los que estaba a cargo, haciéndolos inutilizables. El 6 de diciembre de 1966, el Minot Daily News publicó una primera página en la que se decía se había reportado OVNIs en el área local. El titular fue Minot Launch Control Center South Air citado como una indicación de los visitantes del espacio exterior. Schindel asegura que los oficiales de la fuerza aérea le ordenaron que nunca hablara sobre el incidente y efectivamente borrarlo de su memoria. Pero ahora ha contado la verdadera historia del incidente en el nuevo libro It Never Happened Volumen 1. El señor Schindel dijo a Minot Daily News durante este tiempo en Minot muchos de nosotros experimentamos incidentes no mundanos en las instalaciones de Minuteman, pero todos nos instruyeron individualmente para guardar silencio. Nunca nos dimos cuenta en el momento que otros entre nosotros también estaban experimentando incidentes, pero ahora la verdad se está conociendo. Explicó que decidió escribir el libro después de escuchar algunos años atrás que un incidente similar experimentado por otro misilero. Dijo, alrededor de 35 años después de mi incidente en Minot y al enterarme de un incidente idéntico experimentado por otro misilero, el capitán Robert Salas, conectado con Malmstrom AFB en Montana, que fue durante el mismo periodo general de mi incidente, yo entonces contemplo salir adelante con la verdad. Después de descubrir en 2010 que otros misileros conmigo en Minot también habían experimentado incidentes asociados, decidí realizar una extensa investigación sobre el encubrimiento de la fuerza aérea para averiguar exactamente por qué la fuerza aérea nos dijo a todos que mantuviéramos los labios apretados. Todos teníamos autorizaciones secretas, pero eso no fue suficiente para permitir que la fuerza aérea nos proporcionara la verdad o para explicar los incidentes. Estábamos todos guardados en la oscuridad y nunca entrenados sobre cómo manejar tales incidentes y situaciones en caso de que vuelvan a ocurrir. Fue un momento muy desconcertante para todos nosotros. Fue un esfuerzo de seis años y medio, pero también me di cuenta de que un segundo volumen sería necesario para hacerlo completo. Dijo que un número de misileros de Minot había llevado sus secretos a la tumba o todavía no hablarán. Agregó, con el paso de más de 50 años desde mi incidente en Minot y 70 años desde el incidente en Roswell, Nuevo México, no puede haber ninguna razón ética, moral o crítica para mantener el secreto de la humanidad por más tiempo, y mis otros amigos misileros están de acuerdo con eso. Desde el principio, he estado en conflicto con el objetivo de llevar la verdad a tantas personas como sea posible, mientras que no tengo ningún apetito para atraer la atención a mí mismo o recibir beneficio monetario, pero también me doy cuenta de la falacia en eso. Bueno amigos, hasta aquí la nota de hoy, gracias por ver el vídeo, recuerden suscribirse, darle like y compartir en sus redes sociales. Hasta el próximo vídeo.